Atención Venezuela, noticia de última hora. Iris Valera le dijeron para atrás y le negaron ingreso a Argentina por estar sancionado por el TIAR. A la diputada de la Asamblea Nacional Rojita, Iris Valera, no le permitieron ingresar a territorio argentino luego de llegar a ese país procedente de Brasil. Medios locales señalaron que la Dirección Nacional de Migración adoptó este jueves la medida. La legisladora arribó en horas de la madrugada y debió permanecer en la estación aérea varias horas hasta que se tomó la decisión de no dejarla entrar y tuvo que ser embarcada a otro vuelo para salir a Uruguay. Una fuente de migraciones declaró a Medio Gaceta que la negativa de migración se sostenta de un convenio firmado por el gobierno argentino y la Organización de Estados Americanos, OEA, el pasado 3 de diciembre del año 2019, casi al final de la gestión de Mauricio Macri. Y es que la ex ministra de Servicio Penitenciario fue incorporada en un listado de sanciones por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a través de la cual se acordó impedir tanto al gobernante Nicolás Maduro como a varios funcionarios y vinculados con su gobierno la entrada a los países firmantes del tratado. Entre quienes suscribe el TIA se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago y Bahamas. Lo que extraña es que Varela, según reseña el medio, pudo hacer sus escalas sin problema en Paraguay y desplazarse libremente en la ciudad brasileña de San Paulo, que visitó junto a otros 20 miembros del parlamento oficialista. Esto era lo que les tenía por el momento, espero les haya gustado mucho.